¿Estás listo? Part 1. ¡Vamos a ver! Melanie y Nicole están conversando sobre lo que hacen en su tiempo libre. Melanie está un poco sorprendida porque Nicole no sale demasiado. ¡Hola, Melanie! ¡Hola, Nicole! ¡Qué sorpresa! ¿Cómo estás? Estoy bien, gracias. ¿Y tú? Estoy bien. ¿Vamos a ir a ir a la otra vez? ¿Vamos a ir a la otra vez? ¡Como, Nicole! ¡I'm so happy you're here! ¡I siempre ven a la gente y no se ve a alguien que me conoce! ¡Me, tampoco! ¡Pero, sinceramente, no llego a la vez! ¡Todo lento de ejercicio! ¿Cómo ofrecen a la vez? ¡Susualmente ven a la vez tres veces a la semana! ¡Vamos a la vez! ¡Oh, no sé! ¡I work a lot, and I'm always really tired! ¡Como, Nicole! ¡Move, move, move! ¡Well, I'm really tired, too! ¡I always got to bed very late! ¿Por qué? ¿Do you work long hours? ¡No! ¡Oh, I often see my friends after work during the week! ¡During the week! ¡And what do you do? ¡Go out and have fun! ¡We usually go to bars! ¡And we sometimes go out to eat or to concerts! ¡I hardly ever go out! ¡But don't you have any friends? ¡Yes, but they also work a lot, and they're always too tired to go out! ¡So, what do you usually do on Fridays and Saturdays? ¡Stay at home and watch TV! ¡But, Nicole, you're only 22! ¡I know, but... ¡Oh, let's stop for a minute! ¡I'm thirsty! ¡We're gonna get some water, and then we can cycle for another hour! ¡Another hour? ¡Sure! ¿What, are you tired already? ¿Me? ¿Tired? ¡Of course not! Me parece que Nicole está mintiendo. Seguramente que preferiría estar en su casa mirando televisión. ¿Tú qué crees? Sigamos ahora con Let's Talk. Let's Talk. Suggestions using let's. Comenzaremos estudiando las sugerencias con let's. Durante la conversación, Melanie le hizo estas sugerencias a Nicole. Let's stop for a minute. Let's get some water. Cuando queremos hacer una sugerencia, podemos utilizar la expresión let's seguida de un verbo. Observa estos ejemplos. Let's go to the movies tonight. Let's eat out today. Let's play tennis after work. Let's listen to some music. Veamos. ¿Cómo le sugerirías a alguien estudiar inglés? Si has dicho, let's study English, has dado con la respuesta correcta. Y como aceptamos tu sugerencia, sigamos estudiando. Nicole le preguntó a Melanie, What do you do? En este caso, ella quería saber qué hacían Melanie y sus amigos cuando salían en la semana. Puedes hacer esta pregunta cuando quieres conocer los hábitos de una persona en determinado momento del presente. Los fines de semana, en la semana, a la noche, etc. La pregunta, what do you do, se usa también cuando quieres preguntar acerca de la profesión u ocupación de otra persona. En este caso, significa, ¿a qué te dedicas? Compara los siguientes ejemplos. Sigamos ahora estudiando gramática. Vayamos a grammar file. Grammar file. Frequency adverbs. Veamos estas frases en las que aparece una palabra que indica frecuencia. Escúchala y podrás ver que está destacada en la pantalla. We often go to bars. I hardly ever go out. I'm always tired. Las expresiones. Usually. Often. Hardly ever. Always. Always. Así como también sometimes, rarely y never expresan frecuencia. En este caso, los estamos utilizando para expresar frecuencia en el presente. Fíjate en el siguiente gráfico el porcentaje de frecuencia que representa cada uno de los adverbios que acabamos de mencionar. Always. Always. Normally. Often. Sometimes. Hardly ever. Rarely. Never. Presta atención a la posición de los adverbios de frecuencia. Se colocan generalmente entre el sujeto y el verbo. She never goes out on Mondays. Katie sometimes eats lunch at the park. Matt always drinks beer at the bar. I normally get up early on Saturdays. Cuando en la oración está el verbo to be, estos adverbios se colocan detrás del verbo. Nicole is always tired. Melanie is never tired after work. My parents are usually at home in the afternoon. We're normally busy in the mornings. Ten en cuenta que con los adverbios never y hardly ever, siempre debes usar un verbo afirmativo. He never drinks beer. I never go out on Saturdays. She hardly ever goes out on weekends. They hardly ever visit us. Cuando queremos preguntar acerca de la frecuencia, utilizamos la frase, how often. Fíjate estos ejemplos. How often do you go out? Every Tuesday. How often does Melanie go to the theater? Once a month. How often do they play tennis? Twice a week. How often does she travel to San Francisco? Four times a month. Veamos ahora cómo sigue la conversación entre Melanie y Nicole. Haz clic en Are You Ready? Part 2. Suscríbete al canal. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.